Hola, ¿cómo andan? Quería mostrarles el Digipack del nuevo disco Lo voy a abrir y se los voy a mostrar Espero que les guste y bueno, aprovecho para darles las gracias por el apoyo que está recibiendo el nuevo disco Así que estoy muy agradecido, muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!